Por favor, doña Santa, ella va a intervenir para todos ustedes, buenos amigos, detrás de esa pantalla. Muy buena tarde a todos. Saludos especiales de nuestra gran familia Amamos la Marina. En esta tarde queremos compartir con ustedes de cómo se fue formando nuestro grupo, nuestro equipo, nuestra familia. Pues anteriormente, años atrás, nuestros niños formaban parte de un grupo donde se empezaba a formar también. Pero debido a la pandemia, nuestro grupo se finalizó. Pero nosotros veíamos que nuestros niños tenían el deseo y la motivación de continuar su aprendizaje. En esos años anteriores, habíamos tenido la oportunidad de contactar con el apoyo del profesor Luis Miguel. Él nos había impartido algunas clases. Y pues entonces ahí como padres de familia nos organizamos, nos comunicamos. Y pues decidimos buscarlo. Y pues no nos gustó tanto. El profesor Miguel aceptó gentilmente trabajar con nuestros chicos y seguirnos instruyendo en nuestro instrumento nacional. Entonces empezamos a través de línea. Cada uno de nuestros niños tenía una pequeña marimba en casa. Y fue así como se fue dando. Logramos avanzar, logramos tener algunas piezas musicales. Y logramos compartir también personalmente por nuestras redes. Pero ya cuando la pandemia se fue calmando y empezamos a reunirnos. Pero no teníamos dónde. Empezamos a buscar lugares donde pudiésemos reunirnos. Y contar con el apoyo de marimbas ya especiales para ellos. Fue así como en una de esas oportunidades se notaba conocer a la familia Granados acá en San Pedro Zacatepeque. Y ellos gentilmente también, gracias a Dios, nos aceptaron, nos brindaron el apoyo que estábamos buscando. Y nos abrieron las puertas de su casa. Y nos ayudaron también con la participación del equipo de la marimba. Para ello entonces seguimos trabajando con el San Miguel. Y varios niños se lograron unir a nuestro equipo. Es así como en cuatro niños que empezamos con el aprendizaje de Amamos la Marimba. Ahora somos 14. Nos sentimos felices, nos sentimos dichosos. Si queremos continuar con esta historia, gracias a usted por apoyarnos. Gracias por formar parte de nuestro equipo. Gracias por formar parte de nuestro equipo. Queremos seguir construyendo sueños. Queremos seguir trabajando con los niños. Y queremos seguir dando a conocer nuestro instrumento. Queremos que nuestros niños sigan con este valores y amor hacia la música, hacia el arte. Muchas gracias a usted por apoyarnos. Y esperamos que continúe con nuestra transmisión. Quédense con nosotros. Tenemos la presión para usted y San sea uno de los ganadores. Muchas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes a cada una de las personas que nos meten desde mi hogar. Con el nombre de Amamos la Marimba les agradecemos por vernos y haber comprado listas con nosotros. La verdad es un gran apoyo que nos han brindado porque Amamos la Marimba es un grupo que le encanta la Marimba. Y pues, gracias a Dios, contamos con su apoyo y que Dios los le diga y éxito por su viaje. Gracias. 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 Muchas gracias. Requeramos el agradecimiento a ustedes que siguen ahí. Y acá se escuchan aplausos porque estamos felices. Estamos padres de familia y demás invitados de honor que tenemos aquí esta oportunidad. Y como es una tarde, no solo de sorpresas, de premios y sorteos, porque también hay intervención musical, para la cual voy a solicitar que ya puedan ingresar los niños, por favor, porque sabemos de que todos ustedes en casita, en la oficina, en el trabajo, en cualquier parte, posiblemente usted está cocinando y en su cocina ahí está viéndonos y escuchándonos. Pues, qué buena manera de poder estar en este momento escuchando y deleitando también el oído con música nacional. Música de lo que nos identifica como buenos guatemaltecos y como buenos canchiqueles de esta región de San Pedro y San Juan, Zacatepeque. Entonces, vamos a dejar en este momento, en un porten, acá a los niños, llamamos la maripa, para que puedan ellos poder ejecutar una melodía a ritmo de cumbia. La cual se llama Flores Peteneras. Y los que se encuentran en este sitio, en este espacio fuerte, los aplausos, por favor, para los niños. Y en casita también, usted nos puede dar aplausos virtuales, dándole me encanta, dándole me gusta, dándole compartiendo, por favor, porque estamos en el canal sorteo de Vamos la Maripa, y los niños hacen su presentación de esta bandera con Flores Petenera. Un, dos, tres, cuatro. Música de la Maripa Música de la Maripa Música de la Maripa Música de la Maripa y hacer que su desarrollo intelectual en esta etapa de infancia pueda ser aún más grande de lo normal. Y no es por discriminar, sino que tenemos que, como padres de familia, encontrar en qué a nuestros hijos les gusta invierter su tiempo. Si les gusta tocar algún instrumento, les gusta el deporte, o bien son muy activos y proactivos, busquemosle ese en qué hacer y poderle empujar, poderle apoyar para que puedan desarrollar esa inteligencia. Y nos vamos a la brimba, hacemos lo que en Guatemala sobresale, ejecutar nuestro instrumento nacional. A continuación, tengo el uso de la palabra también ahora en las partes de familia para que puedan intervenir hacia todos ustedes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a todos los que se encuentran presentes en esta actividad, a todos los que nos ven por medio de Facebook. les agradecemos el apoyo que nos han aportado para que los niños sigan creciendo en el desarrollo musical. En esta ocasión, pues, les vamos a llevar a cabo nuestra rifa, ya que ellos necesitan el apoyo tanto de los padres como de las personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, pues, vamos a llevar a cabo nuestra rifa. Y en primer lugar, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da, porque Él nos brinda la vida y nos permite estar en este lugar. Y también queremos agradecerle a una persona muy especial, como lo es, profesor Miguel, por hacer realidad ese sueño, por cumplir el sueño de cada uno de los niños, que a pesar de la pandemia, ellos están muy motivados para seguir estudiando y especialmente ejecutar nuestro instrumento nacional amarillo. Lamentablemente, se ha perdido la enseñanza de la marimba a nivel nacional. Pero en esta oportunidad, San Pedro y San Juan se unen para rescatar el instrumento nacional y lo estamos haciendo a través de los niños. Queremos dejarle a ellos una bella semilla como lo es el instrumento nacional, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad, pues, le damos gracias a Dios que nos permite llevar a cabo esta rifa. A cada una de las personas, muchas gracias por su apoyo o por su colaboración. Y en esta oportunidad, para dar fe y legalidad de nuestro sorteo, nos acompaña nuestra representativa de San Pedro de Zacatepeque, como lo es, la señorita Flor Sanpedrala, Marlene Monroy, a quien recibimos con un fuerte aplauso y ella, que estábamos a hacer este. Muchísimas gracias. 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 gracias, sigan sintonizando pues esta transición para que así ellos también se motiven y sigan apoyando cada una de las actividades que ellos más adelante pues puedan tener programadas para seguir contribuyendo a mis sueños que quieran. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Es un enorme gusto poder tener también en este espacio a una de las representativas que ha puesto el nombre de San Pedro Zacatepeques en lo más alto y recientemente estuvo también por la ciudad imperial, llevando el nombre de San Pedro Zacatepeques a un gran nivel y nos honra porque amamos la marimba proyectamos lo nuestro, lo que no se identifica ante el mundo, lo que cuando se dice no solo hay 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 hay un día llegado solo dos semanas que hace acudir en nuestra tradición voy a dejar el gusto de la palabra a una de nuestras madres de familia que somos parte de esta campanilla llamamos la marimba porque llamamos la marimba y vamos no solo realizando música sino valores de la humanidad formamos no solo música formamos valores adelante por favor para lo más bonito de lo que estamos esperando en casa aquí y para ello voy a dejar el gusto de la palabra a los oyentes que Gracias. Gracias. Suerte a todos y tendremos otro segundo torneo. Y estas serán las primeras tres listas, dos listas eliminadas. La tercera será la ganadora. Suerte a todos y desde ya, bendiciones. Gracias. Feliz tarde. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro primer sorteo. Vamos a llamar acá a nuestros dos niños que van a iniciar y voy a también hacerle el llamado y tener el honor de compartir este escenario, esta parte, a nuestra flor sanpedrana, porque ella viene a darse ilegalidad. Entonces, ella va a estar acá a la par mía para poder verificar que todo el proceso de la rifa. Y no es porque tal vez estemos rifando una casa muy enorme, sino porque lo que hacemos, lo hacemos con mucha veracidad. Porque nuestra responsabilidad es siempre hacer las cosas bien en Amamos la Marimba y es por eso que acá tenemos a nuestra flor sanpedrana. Dentro de los premios que usted puede ser acreedor, está desde la cabecera, está una memoria USB, está también un cobertor para camas, está también una olla de presión, una olla de peltre. Tenemos premios sorpresas. Dentro de los premios sorpresas hay un chaleco para este frío que por acá se siente mucho frío, quedaría bastante bien. Y también tenemos otros dos que son sorpresas gracias a diferentes personalidades, familias y amigos que nos han donado. Entonces, vamos con los tres premios sorpresas. Van a verlos también en este espacio. Y ya lo explicaron. Acá vamos a empezar a girar la tómbola. Y doña Azucena, si se puede acercar, por favor. Gracias por estar acá en nuestra transmisión. Sacamos una pelotita. A las niñas acá. Niñas. Crecen. Nos va a sacar. Sácanos una pelotita, por favor. Ahí bajemos. Ahí está. Y ahí va a caer. Ahí va a caer. Permíteme. Ahí. Por ahí. Esta primer pelotita tiene un número de lista. El número de lista... El número de lista no quiere salir. Ahí está, ya salió una. No tiene bien. No tiene bien. El número de lista, por favor. Es el sesenta y nueve. Estamos dando su ilegalidad. La lista número sesenta y nueve queda eliminada de nuestra participación. Gracias a la... Aquí, esta va directa. Entonces, sesenta y nueve. La lista sesenta y nueve va directa a uno de los premios sorpresas. Y ahora vamos... ¿Quiénes son? Acá lo vamos dejando para que se pueda ver. Y ahora, este... Laurita, sacamos un número de este lado, ¿eh? Laurita, nos va a hacer el favor de sacar un número, por favor. Acá tenemos su ilegalidad. El número ocho. Solo una persona ganó. Muy bien. La lista sesenta y nueve en el número ocho. Pero no podemos decir número ocho porque la lista fue comprada totalmente por una sola persona. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el nombre de la persona es María Sabina Sequel Chacach. Ella es de San Juan Zacatepeques. ¡Aplausos para la primera ganadora, por favor! Se va para San Juan Zacatepeques. Se va para San Juan Zacatepeques. Gracias, y vamos anotando. Se va este premio sorpresa, ¿verdad? Este premio sorpresa es gracias a uno de los padres de familia que integramos Amamos la Merienda. Por favor, vamos a mandar a nuestra representativa para que lo vaya a dejar a San Juan Zacatepeques, por favor. Gracias. Vamos con otra lista. Giremos ahora a Laurita. Nos hace la caridad de poder sacar una pelotita. Lista. Una pelotita. Vamos a ver por ahí. Tiene que caer una. Vamos a ver. Permíteme. Ahí está. Gracias. Sale una de más. Pero ahorita la volvemos a cerrar. La lista cincuenta y dos gana directamente. Lista cincuenta y dos. Vamos a ver si usted se recuerda haber adquirido algún número por listas y número de lista con alguno de nuestros padres de familia o con nuestros estudiantes. Si fue la cincuenta y dos, alícese porque usted puede ser uno de los ganadores. Por favor, Gretel, sacamos otro numerito de los que están acá. Tenemos la lista cincuenta y dos, ¿sí? La lista cincuenta y dos. Acá está. Veamos. Lista cincuenta y dos. Y el número ganador es el quince. Vamos a verificar. El número quince se va para Vista Hermosa. Vea. Acá es una señorita Lidia Vanessa Rosales. De Vista Hermosa. Ella compró los últimos dos. Podemos dar fe y legalidad de esto. Entonces, el otro premio sorpresa es un chaleco. Muy bien. Lidia Vanessa, si nos está viendo o alguien que conozca a Lidia Vanessa, ella es de Vista Hermosa. Yo sí la conozco porque es una estudiante, entonces se lo vamos a hacer llegar. Ya tenemos el segundo premio sorpresa. Este es cortesía a una familia de San Juan Zacatepeques que tiene venta de ropa en línea. En un momentito lo mencionamos. Se va para Vista Hermosa. Lidia Vanessa Rosales, Ayapán. Lo vendió Miguel Chiquín. Lo vendió Miguel Chiquín, por eso que conozco, porque Miguel Chiquín soy yo. Sí, gracias a los que adquirieron. En su mayoría fueron algunos estudiantes. Entonces, gracias a todos los estudiantes o a los jóvenes y señoritas que yo les imparto clases. Gracias por haber colaborado. Sí conozco a la señorita y entonces se lo vamos a hacer llegar. Segundo premio sorpresa. Vamos, con el tercero. Si usted logra escuchar al fondo lluvia, ¿podemos sacar grito por favor? Es porque acá en San Pedro de Zacatepeques está cayendo una gran bendición de lluvia gracias a nuestro creador. La lluvia se está haciendo sentir en este gran momento del sorteo. Gracias a usted por estar ahí. Por favor, denle like. Denle, me encanta. Comparta esta transmisión. Lista número cuarenta. Por favor, ahí tenemos a nuestras señores de familia. Número cuarenta. Sí. Correcto. Muchas gracias también a nuestra Flor San Pedrana que está haciendo realidad también nuestro sorteo. Lo grito, sacamos el otro por favor. Ahí tenemos la lista cuarenta. Verificamos. Es la lista cuarenta. Fue vendida por Erika Mutz. Ella es una de nuestras estudiantes también. Y los que compraron a Erika Mutz, el número cinco. Verificamos acá. Número cinco. Pueden ver ustedes. Acá los estamos dejando. Bien. El número cinco de la lista cuarenta. Vendida por Erika Mutz. Se la lleva Karin Saray Chachmonroy. Así es. ¿La conocen? Sí. Algunos la conocen. Es acá en San Pedro de Zacatepeque. Se queda en el final de la zona número uno. Y le vamos a hacer llegar su premio sorpresa. Por acá ahí está. Gracias a la señora, señorita Karin Saray Chachmonroy. Por haber comprado y participado en nuestro gran sorteo. Se lo vamos a hacer llegar. Gracias por estar nuevamente en nuestro gran sorteo. Esta es la primera parte. Dos premios sorpresas. Si vienen los más bonitos. Al fondo tenemos los demás. Los más grandecitos. Las ollas. La memoria USB. Tenemos la cabecera para cama matrimonial. También tenemos el cobertor para cama. Y otros más. Por favor, atentos a nuestra transmisión. Denle compartir. Denle me gusta. Denle me gusta. Denle me encanta. Que usted está haciendo realidad este momento inolvidable para San Juan y San Pedro de Zacatepeques. En un momentito continuamos con el sorteo. Ahora, muchas gracias, señor San Pedro de la mano. Vamos a dirigir para allá, para allá, niñas para allá. A los papás de la logística acá. Mientras nosotros continuamos con otra intervención musical. Vamos a darle continuidad. Vamos a darle continuidad. Vamos a darle continuidad. Si podemos verificar ahí el programa. Si me ayudan, por favor, alguna de las madres de familia. Continuamos con el programa. Por ahí estará el programa. Vamos a ver ahí Don Max. Si usted sigue compartiendo, por favor. Vamos a ver. Ahora nos corresponde. Sí, intervención musical. Muy bien. Muy bien. A usted, amigo, seguidor. De Amamos la Marimba. Y de TV San Pedro también. Porque en TV San Pedro lo estamos retransmitiendo. Gracias a la administración de TV San Pedro por hacer realidad este sueño. Acá en representación de TV San Pedro a Walfrey. Gracias por ese apoyo incondicional. En vida, Amamos la Marimba. Queremos llegar a muchas personas. Queremos llegar a muchas familias. Queremos llegar a muchas personalidades. Para que continúen haciendo realidad el sueño de acá de los niños. Niños desde dos años y ocho meses. Por acá, mamita. Por acá te puedes venir para que te puedan ver. Ya inculcándole la música. Ella está fortaleciendo en este momento el sentido rítmico. Y es por esto que la ven ahí llevando el ritmo. Porque la música se compone de tres factores o de tres elementos importantes. Ritmo, melodía y armonía. Juntas las tres hacen una melodía o una canción. A continuación con los niños de Amamos la Marimba a ritmo de corrido. El famoso Tatuachín. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al parecer, el juego, por medio del juego, el aprendizaje de los tres elementos fundamentales de la música. Al parecer, alguien puede decir, pero solo está ahí moviendo la mano. Por medio de ese movimiento, por medio de ese juego, se fortalece la inteligencia musical. Se los reitero, si usted conoce en qué es muy llamativo subir con algo, apóyelo. Si le gusta y usted no ve jugar, correr con una pelota, apóyelo. Posiblemente puede ser uno de los grandes futbolistas de esta región. Si usted no ve que está mucho en el teléfono, déjelo, pero suprimíselo, porque puede que sea uno de los grandes tecnológicos innovadores de la era digital. Hay que saberlos guiar. Por medio del juego se estimula y se logran grandes beneficios para todos. A continuación, vamos a tener el agradecimiento de algunas de cuantas familias y personalidades que han hecho realidad este momento. Este momento es gracias a nuestro creador, pero también a diferentes personas que están confiando en Amamos la Marima. Diferentes personas que están diciendo, hay mucho futuro. El futuro es hoy, el futuro es ahora. Y qué mejor manera de hacerlo, llevando música a toda agua trimada. Doña Carolina, el tiempo es para ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes para todas las personas que se encuentran acá con nosotros. Y también a las personas que se encuentran a través de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestro agradecimiento, primeramente a Dios, ¿verdad? Por darnos la vida, darnos la luz y poder estar reunidos este día acá. También tenemos agradecimiento muy especial a los patrocinadores de los premios. De la marimba, los espacios para realizar la actividad. También, en especial, al profesor Miguel, quien es la persona que nos ha estado orientando siempre. Y a don Gregorio y a don Edgar Bernalos por prestar las marimbas e instrumentos. También así tenemos a la familia de don Juárez por el espacio para realizar esta actividad. De la misma manera, tenemos agradecimiento especial también a la familia Reyes Pérez por el vinil que se encuentra acá en el fondo. A cada uno de los padres de familia de los niños llamamos la marimba por la donación de cada uno de los premios. También tenemos agradecimiento especial a las familias, a las personas, vecinos y amigos que adquirieron sus premios o sus números en cada una de las listas. También así a todos los seguidores de la página de Facebook llamamos la marimba. Muchas gracias por su apoyo, ya que es un proyecto que tenemos los padres de familia con los niños. Es un sueño que ellos tienen. Primeramente Dios, poco a poco se va a realizar. Muchas gracias. Bien, ya reiteraron ahí el agradecimiento a las diferentes personas, instituciones o familias que hacen realidad este sueño. Bueno, queremos llevarle, en este caso han confiado los padres de familia, mi persona, porque brindamos servicios musicales en marimba para los niños. Y queremos enaltecer a ellos y el arte y, cómo no, a los dos municipios. Muchas familias y muchas personas están confiando en este proyecto. Y dejamos la invitación, por si usted, que va a ver la repetición de esta transmisión, para usted, que va a ver que lo compartimos, o alguna fotografía. Lo invitamos a que pueda comunicarse al 4016-1063. Y con mucho gusto podemos ponernos de acuerdo y en contacto para cualquier ayuda que usted quisiera dar. No para mí, no para los papás, para los niños. Porque hay que apoyar a los niños y lo hacemos por ellos y para ellos. Gracias a todas las familias, ya nos mencionaron, pero lo voy a reiterar. Mientras, ahí estamos nuestro espacio para el siguiente sorteo final, porque ya estamos con los últimos premios. Gracias a las familias por haber donado. La familia de doña, de doña Delia, desde San Juan de Agrapecuentes, nos donó una cabecera para cama. Muy elegante, muy bonita. Usted por acá la va a ver. Todos andan queriendo tener. Pueden correrse, no hay pena, pueden correrse. Todos quieren tener ahí la cabecera, pero usted puede ser uno de los felices ganadores. También agradecemos ahí a las demás familias que han traído una olla de presión, una olla de pez. A la familia Monroya, a la familia de doña Sandra también, desde San Raimundo. Ella también nos ha apoyado. También a la familia de doña Azucena, de don Edgar Granados. También a la familia de Don Lico, más conocido acá, la familia Don Lico. Gracias a ellos hemos llegado a nuestros premios. Y también enormemente a la familia Reyes Pérez. Porque hizo realidad nuestro pinil, como ya se mencionó. Usted lo puede ver como fondo. Todo esto ha sido con diferentes donaciones y también con el propio sudor de cada uno de los padres de familia. Voy a hacerle el llamado a Carol, Fátima, Lisby y Marlene Monroy nuevamente para que puedan acercarse acá para continuar con el proceso de la siguiente rifa. Y también vamos a llamar a doña Azucena, doña Carolina y a doña Delia. Porque en Amamos la Marimba no solo es el profe, no solo son los niños, somos dos o hasta tres comunidades. Una región unida para que proyectemos el arte musical. Voy a dejar ahí entonces en uso de la palabra a Carol, a Lisby y a Fátima para que puedan dirigir el sorteo como ya lo vieron. Bueno, acá Marlene Monroy va a estar dando filialidad y las madres de familia están ahí mostrarnos, pueden mostrarlas. Ahí por favor puede ver usted ahí que tenemos el orden completo de todas las listas. Aproximadamente 70 listas, fueron 72, 71, 75 listas. Les vamos a estar avisando por medio de las redes sociales cuáles son los instrumentos que vamos a adquirir. Porque gracias a don Gregorio Granados y también a la familia de Walfred, tenemos marimbas en calidad de préstamo. Pero de ahí en poco a poco van a ir saliendo más por nuestra página. ¿Quién se encarga de dirigir las tres? Bueno, vamos a girar la tómbola. Y se va a estar encargada de sacar el número delirado. El número eliminado es el número 49. La vamos a girar nuevamente. La vamos a girar. El número eliminado es el número 51. Y la lista ganadora es el número 26. La lista fue vendida por Oscar Subuy. Y el número ganador es el número 8. Vladimir Chamalé de San Juan. Y el ganador es Vladimir Chamalé de San Juan. Él se ha hecho alrededor de una USB. Vamos a girar nuevamente la tómbola. Ahora vamos a ripar una plancha para cabello. La lista eliminada es la lista número 18. Vamos a girar. Y ahora la lista ganadora. La lista ganadora es la número 31. Y el número ganador es el número 1. Doña Delia fue la vendedora de esta lista. Y el ganador es Juan Carlos. Muchas felicidades. Gracias. Vamos a tirar nuevamente la tóngola, el premio ahora es una olla de pente. La lista eliminada es la número 11, vamos a mirar nuevamente la tóngola. La lista eliminada es la número 55, y ahora sí vamos con la lista ganadora. Y pues el afortunado, la lista ganadora de haber ganado es la número 38. Pátima Sofía ha vendido la lista número 38. Y el ganador es el número 13. Héctor Cipac, muchas felicidades. Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades. Vamos a girar nuevamente la tóngola. El cuarto premio. El cuarto premio es una cabecera. ¿No? Un juego de... Un juego de... Un tábana, perdón. Un juego de... 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 y la lista ganadora es la número 37 37 y el número ganador es el número 14 que pertenece a Héctor Zipat ¡Gracias! 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 El premio ahora es una olla de presión y vamos a girar las tópulas nuevamente y El número descalvicado es el número veintiuno. La lista descalvicada es la número setenta y cinco. Y ahora sigamos con la lista ganadora. La lista ganadora es la número treinta y cinco. El número ganador es el número tres de la lista treinta y cinco. La lista vendida por Fátima Cepilla. ¿Qué número es? Tres. Javier Cipas. El ganador es Javier Cipas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora estará arribando un regalo sorpresa. Por parte de Don Edgar de Granado. No, aquí está el... Mandaron un regalo sorpresa. Mandaron un regalo sorpresa de parte de... Bodega de Camas. Bodega de Camas, JIA, Calidad y Comporte. Muchas gracias. La lista descalvicada es la número doce. La lista descalificada es la lista número setenta y cuatro. La lista ganadora es la número cuarenta y dos. Y el número ganador es el número siete. La lista vendida por Erika Lorena. La lista vendida por Erika Lorena. ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? Siete. Arnoldo Monroy Vix. La lista ganadora es Arnoldo Monroy Vix. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos en la lista. Aún falta el premio mayor. Este es el premio mayor, este es el premio más grande. Gracias a Doña Belia y su familia por donarnos este premio. A ti. Aplausos. 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 La siguiente lista descalvicada es la número 23 Y ahora sigamos con la lista número de cenadoras Mucha suerte para todos y gracias por habernos apoyado Y la lista ganadora es la número 32 Y la lista descalvicada es la número 32 Una sola persona compró la lista Y es Hayley Marisol Locón de Comunidad de Ruiz Muchas felicidades Gracias a todos Gracias por ese apoyo que usted brinda a Amamos la Marimba Porque con ese apoyo que usted está dando va a ser realidad en la compra de unos cuantos instrumentos Para poder nosotros llevar nuestra música Y en breves minutos les vamos a decir a dónde vamos a llevar nuestra música en septiembre Porque ya tenemos confirmado un evento donde quieren ver a nuestros niños No sin antes llamar a Don Max y a Doña Leia, a Sebastián y a Erika Para que puedan también ustedes verlos acá en la escena Porque ellos van a intervenir para todos ustedes Acérquense acá también Antes de casi finalizar Muchas gracias por la colaboración de comprar la lista de sorteo de Amamos la Marimba Gracias por los ganadores del sorteo Muchas gracias por comprar los números Y para cumplir nuestros sueños tocando Y ahora en el ejemplo por comprar nuestros números Gracias a todos los que gentilmente colaboraron con nosotros También a todos los padres de familia A todos los que nos dieron los premios A todos ya que esto fue un esfuerzo de todos Los que conformamos tanto los niños como los papás Que hemos hecho realidad este primer sorteo Ya que como lo decía el profesor Miguel Para comprar unos instrumentos Y así poco a poco poder llevar así a los niños Con los sueños que ellos tienen de tocar la marimba Y con eso como todos sabemos Se necesita de algunos instrumentos Así que queremos agradecer a todos los amigos Que compraron en especial los números Para esta tarde Buenas tardes a todos los que nos ven Y a todas las personas que gentilmente colaboraron con nosotros En adquirir su número Muchísimas gracias Estamos muy agradecidos con ustedes Y a todos, a todos de verdad Por hacer que este sorteo se llevan a cabo Muchas gracias Que Dios los bendiga Muchas gracias Nos despedimos niños Porque tenemos la participación maripística Vamos a acomodarnos por favor Para un tema muy conocido Un tema que ha trascendido fronteras Porque siempre marcamos nuestras participaciones Con lo nuestro En lo nuestro Lo nuestro es el son Con lo nuestro Un tema que forma parte del repertorio El repertorio mundial Porque es conocido a nivel mundial Y es el himno municipal de San Juan Zacatepeques ¿Por qué dice usted? Es el himno municipal de San Juan Zacatepeques Del compositor Hueveteco El inmortal El denominado cantor del paisaje José Ernesto Monzón La inmortal San Juan Heriza En manos de los niños Llamamos la marimba Pero no sin antes Poder brindarles nuevamente En nombre de todos los ganadores De los felices ganadores De cada uno de los premios De este gran sorteo Llamamos la marimba Donde hace realidad El sueño de los pequeñitos Para lo cual tuvimos Y nos ha honrado con su presencia Tenerla acá con nosotros A la representante De San Pedro Zacatepeques Marlene Monroy Flo Santerana Quien va a tener el honor De poderles reiterar El nombre de cada uno De los ganadores Adelante por favor Muchas gracias Y nuevamente felicitar A todos los padres de familia Que están detrás De esta organización Gracias por permitirme Poder compartir con ustedes Y un gusto poder decir nuevamente El nombre de los ganadores De este sorteo Premio sorpresa para María Sabina Sequen Chacach De San Juan Zacatepeques Premio sorpresa Para Lidia Vanessa Rosales De Vista Hermosa Premio sorpresa Para Karin Saray Choc Monroy Choc Monroy Creo que es San Pedro Zacatepeques Una memoria USB Para Vladimir Jamané De San Juan Zacatepeques Una plancha para Cabello Para Juan Carlos Subuyú Chitún San Juan Zacatepeques Un cobertor para Cama Para Héctor Zipac De San Pedro Zacatepeques Olla de Petre Para Héctor Zipac De San Pedro Zacatepeques Olla de Presión Para Javier Zipac De San Pedro Zacatepeques Y cabecera para Cama Para Heidi Marisol Loco Comunidad de Ruiz Y premio sorpresa Para Arnoldo Monroy Vick San Pedro Zacatepeques Gracias a todos Por su colaboración Y contribuir En esto Entonces aquí tengo yo En nombre de nuevos ganadores Que más adelante Se estarán comunicando Para entregarle Los respectivos premios Muchas gracias Muchas gracias En nombre de todos Los que formamos Amamos la marimba Amar la marimba Amar la marimba Los aplausos Por favor Estamos acá Gracias por su presencia Y darse y legalidad Antes de despedirnos Porque con el tema La San Juanerita De José Ernesto Monzón Le vamos a decir Gracias Por última vez Y hasta pronto Esperamos Tenerlos El 30 de septiembre Vamos a representar A San Juan Y San Pedro Zacatepeques En el programa De la nacionalidad Guatemalteca Capinlandia Estaremos en el programa En vivo De 4 a 5 de la tarde Ya está confirmada La fecha Gracias a las diferentes Sesiones que se hacen San Pedro Y San Juan San Pedro Llevará el nombre Llevará el nombre Llamamos la marimba A este programa Que lleva Más de 50 años Llevando La música En marimba Gracias a todos Dos Tenerlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!